¿Qué pasa si Maduro es un candidato pésimo? El referéndum revocatorio y Chávez en el piso igualmente de las encuestas de pronto tiene un repunte que independientemente si ganó ese referéndum que no es el tema ahorita, él repuntó. ¿Tú ves de alguna manera posible que de aquí a 6, 7 meses vista o quizás más hacia unas elecciones a finales de año 2024, Maduro pueda experimentar algún tipo de recuperación y al final permitir que participe María Corina, que hoy la tiene perdida con María Corina de calle? Bueno, primero vamos a empezar con lo de María Corina. Se supone que el acuerdo de Barbados vence si en 12 días ellos no han habilitado a María Corina. Ese es un ultimátum. Ese es un fact. Es un ultimátum de Anthony Blinken. No fue... Anthony Blinken dijo, señores, esto es una necesidad, una condición. Ellos se buscarán la manera de decir que bueno, que en realidad, que esto, que aquello, que revisaron el papel y que tipo. Ellos buscarán la manera, pero yo estoy convencido de que lo van a hacer. Pues tengo el 50% de probabilidad de equivocarme, pero si me equivoco, entonces eso va a tener unas condiciones todavía mucho peores para Venezuela. Porque si tú pones en reversa el levantamiento de las sanciones, entonces esto que ha estado pasando, que es la visita de la seguridad al transporte, de la agencia de seguridad al transporte de Estados Unidos a Venezuela, para ver si se habilitan los vuelos de aquí para allá, de allá para acá, por lo menos por ahora para traer inmigrantes. Reuniones que ha habido con el Consejo de la Ciudad Electoral y el Centro Cárter. Tú ves que ahí hay una movilización alrededor de ese acuerdo. ¿Qué estamos esperando? Los presos políticos. Los presos políticos ya tenían que estar fuera de la cárcel. Primero porque están ahí, la mayoría de ellos, el 98% sin condena. Lo cual entonces vuelve a poner sobre el tapete y yo no entiendo por qué Maduro se molesta cuando lo llaman dictador. Porque eso no hace las dictaduras. Si él no fuese un dictador, entonces él ya hubiese ordenado, porque para eso tiene el poder que se divide esa gente. Bueno, y no tiene defensa ante la CPI, si está pasando todo esto en medio precisamente. Bueno, pero es que ellos actúan, ellos actúan como actúa el tipo que tiene un rehén y quiere intercambiar el rehén por algo. ¿Quiénes son los rehénes? Los presos políticos. María Corina es un rehén, porque la tengo, y que inhabilitada. Decir inhabilitada es totalmente un error, porque lo que hay es un señor que firmó un papel que es inconstitucional. Y por el cual en su momento debiera responder. Y que opina, además de otra inhabilitación, igualmente Irrid. Claro, y por lo que él debiera responder en algún momento. Así es. Este, pero no, yo veo que, y aquí voy a hacer una crítica que me cae encima, a los líderes de opinión, a los que hacen análisis políticos, le concedemos al régimen eso de que él puede inhabilitar. No puede. Eso está bien claramente establecido en la estructura de la Constitución. Si tú vas a inhabilitar a alguien, primero le tienes que meter una pena por algo, porque se robó unos reales, una pena, cárcel, y está inhabilitado. Bueno, ni Chávez fue inhabilitado. Bueno. Imagínate. Entonces, oye, yo creo que nosotros sigamos hablando de inhabilitación, le damos una razón a Maduro que no tiene. Y lo peor es que llegamos al cinismo de aceptar que ellos lo pueden hacer porque sí, porque les da la gana. Bueno, y entonces, ¿en qué clase de sistema político estamos aceptando nosotros vivir? Bueno, como veo al diablo te diría que, como sabemos que vivimos una dictadura totalitaria... Ah, entonces nos acomodamos. Bueno, no es que nos acomodemos, sino simplemente el desafío es precisamente lo que acabas de comentar. Cómo hacerle entender, no solamente a la opinión pública internacional que le entiende muy bien, a nosotros mismos, a los venezolanos, que no podemos caer en la trampa, en esa tautología de decir, bueno, a cuenta de que eres dictador, hace lo que te da la gana y estamos por hecho de que está inhabilitada María Corina y tenemos que de pronto prepararnos para una opción o por una alternativa. ¿Tú ves que ella tenga que de pronto generar algún tipo de alternativa? Bueno, mira, si eso pasara, que tú te tienes que preparar, tú estás convirtiendo a María Corina en el gran elector. Hasta en eso son torpes. Porque al que María Corina le haga así, ese es el presidente. O sea, yo creo, vale, que de verdad, o sea, se les murió Chávez y se les murió la poquita inteligencia que podían tener. Que Chávez no era precisamente un echado de inteligencia. Pero se volvieron, tú no ves solamente, no ves entrar el 17 de octubre y el día de las primarias. Y de ahí eso parecía un nido de chiripas que le echaban, va y va y va. O sea, que la pregunta inicial de ver a un Maduro recuperado al giro de 6, 8 meses, ¿por qué no lo ves? No lo veo, ¿por qué, Orlando? Porque estaba hablando con una persona que dice, yo perdí la capacidad de lo más mínimo, de decir, me voy a levantar a las 4 de la mañana para lavarle el uniforme a la niñita, para que la niñita a las 5 de la mañana tenga un uniforme, eso lo perdí. Porque yo no sé, si yo me levanto y hay luz. Y si me levanto y no hay luz, no hay ni secadora, ni lavadora ni secadora. ¿Tú crees que se puede encender en Venezuela una nueva, digamos, mar? La calidad de vida en Venezuela es desastrosa. No, que sí, pero ¿tú crees que en medio de esa depauperación, inmovilización, neutralización que han sometido inhumanitariamente al pueblo venezolano, hay capacidad de volver a la calle? Si tú haces, es que el problema no es volver a la calle, el problema es que la gente tenga claro que va a haber un proceso electoral y que eso es lo que queremos. Para que el régimen no siga, porque el régimen anda buscando de todas maneras, llamate de derecha, fascista, este payaso que tienen de ministro de relaciones interiores, chico. ¿Cómo se llama? Ni sé cómo se llama el payaso. Un tipo que fue almirante. Un payaso. Ojalá, qué lástima que no me acuerdo el nombre, pero no tengo ningún problema en decirlo. Un tipo que sale a decir que el problema con Ullana es porque la derecha, que no sé qué, y que cuando la derecha fue la que mete armas en las cárceles. Pero por favor, tengo un poco de vergüenza, quiérete un poquito, chico. Y chazo, no sé qué, y chazo. Y te confieso que tampoco... Que se quiera un poquito, vale, no puede ser que el pucho billete que le meten en la boca lo ponga a ser el papel del ridículo, de estar diciendo cosas que no pueden ser. Y estaré muy inexajada. ¿Dónde me lo vas a dejar? Que precisamente es el que nos tiene metido en este rollo de CPI. ¿Por qué? Porque él investiga lo que le mandan a investigar. Entonces él va a investigar al doctor Casal, que es una persona honorable, pero al bandido de Tarek Laisabi lo tienen viviendo a cuerpo de rey en Fuertetuna. ¿Qué clase de país es ese? Un país que tiene que ser tutelado, un país que tiene que ser vigilado, un país al que hay que montárselo encima para que hagan las cosas como la que tienen que hacer, que es el acuerdo barbado. El acuerdo barbado es la constitución, transcrita en un papel y es así que vamos a cumplir. Exactamente. Eso te iba a comentar que a fin de cuentas es la constitución. En el próximo segmento quiero que toquemos un tema delicado, que es este tema del referéndum consultivo, para entre otras cosas preguntarle al pueblo que si está de acuerdo con un Estado de Guayana o de acatar o no, imagínate tú, cualquier decisión de la Corte Internacional de Justicia. Ya venimos con ustedes en un programa, bueno, a lo menos revelador, con el profesor José Vicente Carraquero, quien le daremos algo para la memoria porque no recordó el nombre del Ministro de Relaciones Interiores. Ya venimos con ustedes aquí en El Abogado del Diablo. Bueno, pues ya vamos.